El Señor se alegrará Jesús se alegrará porque los sencillos han sido capaces de comprender el querer de Dios más difestado en sus palabras y sus acciones. Por eso mismo se lamenta de que los más instruidos no hayan descubierto en sus obras la llamada misericordiosa de Dios y no se hubiesen sentido motivados para transformar sus vidas. Las bienaventuranzas de Jesús expresaban la alegría que nadie podrá quitar a quienes confían en la bondad de Dios a pesar de sus sufrimientos presentes. Sus lamentaciones, en cambio, presagian el vacío existencial y la frustración final de quienes se sintieron siempre seguros de sí mismos. Dios nos ayude a conmovernos por su misericordia para animarnos a vivir una vida nueva y nos conceda tener hoy un bendecido día.